Uno no sabe lo que tiende, hasta el momento que lo pierde Ay, cuscañita me abandonaste, en vez de amarme y quererme Ayer estuve entre tus brazos y sin embargo dicen llorar Y sin embargo dicen sufrir En el silencio de las noches, te aparecieras amor mío En el silencio de las noches, te aparecieras amor mío Te contaría de mis pesares y de lo mucho que he sufrido Entonces quizás comprenderías y nuevamente me amarías Y nuevamente me amarías Señora Saturnina Blanco Carpio Madre querida y añorada Te saluda tu hijo Richard Lázaro Con estas melodías Llegamos al viejo continente Alemania, España, Francia, Italia Canca Richard Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino mi justo El que en él te tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino mi justo El que en él te tanto Y para ti Giovannita Rosa de Lázaro Y Jorge Luis Mis dos amores Con cariño En Italia Firenze No te equivoques, no te equivoques Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Si es que cometí un error Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino mi justo El que en él te tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino mi justo El que en él te tanto Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez me equivocas, me chonita O sea, como tú quieras, maisanita Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez me equivocas, me chonita O sea, como tú quieras, maisanita ¡Vamos, vamos! ¡Cheleros arriba! ¡Cheleros arriba! ¿Dónde está la cervecita? ¡Familia! Entregar mi vida a quisieras A los pelos de un cuchillo ¡Ais vida! Entregar mi vida a quisieras ¿A quién, amigo, a quién? A los pelos de un cuchillo A ver si de esa manera se acabara mi existencia A ver si de esa manera se acabara mi existencia Que triste me ha sido, paisanita Separarse de un solo nido Que triste me ha sido, pusqueñita Separarse de un solo nido Jamás pensaba en mi vida separarme yo contigo Jamás pensaba en mi vida separarme yo contigo Ay, ay, ay Y que viva Guadalaj Carruaz Siempre, siempre Richard Lázaro Y es al trinar de esta guitarrita Ronald Díaz Dos cervecitas Benz y Moro Coyázaro Salud 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 Y Ancarlo Barrio Nuevo Carpio Porque sufres amigo Porque sufres Finalmente ya nos divorciamos Conseguiste lo que tanto querías Me pedías Me pedías Se libre nuevamente Ya lo eres Desde de una vez Canta, canta Fuiste mía Durante mucho tiempo Sin embargo Sin embargo No me comprendiste El cariño que te ofrecía Fue sincero y no te convenció Decepcionado Decepcionado y muy solitario Así me dejas Compañera mía Decepcionado y muy solitario Así me dejas Amorcito mío Decepcionado y muy solitario Así me dejas Compañera mía Decepcionado y muy solitario Así me dejas Amorcito mío Y está bailando y está gozando Raúlito Callari Olarte Y Paulina Guaranca Vivas En Cusco Y Matambo Muévete, muévete, muévete así Cuyo, Cuyurisma Que yo te prometí, me lo voy a hacer Nunca olvidarme, linda y acuchada Pero no comprendo, por qué te esforzando Dejo de mi lado, sabiendo que te amo Que sin ti me muestro, amorcito mío ¡Ay, escucho! Huacabelica, Cajamarca Andahuaylas Cusco, Juliaca, Tacna, Arequipa Con el impresionante y majestuoso Volcán de Izti El ritmo carnavalero Para todo el mundo En Europa, Italia, Sirense Machas, capas, chicas, capas Caite, purich, cani Por mi mala suerte Machas, capas, chicas, capas Caite, purich, cani Por mi mala suerte Machas, capas, capas Caite, purich, cani Por mi mala suerte Machas, capas, capas De pascua y los cani Bufa, brazón, finas Caite, chico, tini Sacate, chico, tini Boca, chico, tini Boca, chico, chico, chico Para olvidarme de tu cariño Para borrarte de mis recuerdos Para olvidarme de tu cariño Para borrarte de mis recuerdos Como baila, como goza Saltando, saltando, saltando ¿Dónde está? Elisa Huyncho Nieve Suárez En Firenze, Italia